Tres, dos No encuentro la razón Y aquí estoy yo cantándote Mi eterna obstinación Amame como quiero ser Siénteme como hiciste ser Siénteme Tú, mi amigo eres tú Mi sueño profundo Tú, ese cómplice Llévame a donde vayas Yo iré sin preguntarte nada Tú, como aire eres tú Avivas mi fuego y todo alrededor Cuídame en cada paso Llévame de la mano tú Hay algo que tengo que confesar Y no va a estar de más Que mires a los ojos para saber que es verdad Que nunca te dejé de amar Así estuviera mal Rompiste mis esquemas y te echaste para atrás Amame sin pensar por qué Déjame suponer que estás Que estás aquí Tú, mi amigo eres tú Mi sueño profundo, dulce cómplice Dice Llévame a donde vayas Yo iré sin preguntarte nada Tú, como aire eres tú Tú, como aire eres tú Tú, como aire eres tú Avivas mi fuego y todo alrededor Cuídame en cada paso En cada paso Llévame de la mano tú Yo iré conmigo Y jú foundation